San Juan es el único santo, excepto la Virgen, obviamente Jesús, que tiene celebración de su cumpleaños y de su martirio. Hoy estamos en las vísperas de su natalicio, de su nacimiento. Entonces, bueno, como comunidad parroquial de San Juan Bautista, estamos deseando celebrar este acontecimiento y lo hicimos en la misa primero y ahora aquí junto al fuego, que es una tradición multisecular, o sea, de muchos siglos. Esta es una festividad en realidad que ya hacían otros pueblos, los celtas, pueblos paganos. Sin embargo, los cristianos lo toman para recordar ese fuego, ese ardor, de aquel que fue capaz de presentar a Jesús encendido en el amor de Dios también. La parroquia, evidentemente, teniendo en cuenta a su patrono, hace días que se viene preparando, sobre todo a través de los grupos, los niños de catequesis, los jóvenes, los adultos, todos a su nivel van, digamos, meditando. Mi intención mayor es por la propia parroquia, por la comunidad, por el servicio que estamos implementando en este tiempo, sobre todo que tiene que ver con la gente en calle, bueno, que podamos servir, ¿no? como a la manera de Jesús.